La Patrulla Púrpura es una estrategia de la Policía Magdalena Medio con el objetivo de prevenir y erradicar el maltrato contra la mujer, además de protegerlas y empoderarlas con la fuerza especializada de un grupo de mujeres altamente capacitadas, cuyo objetivo es brindar entornos seguros a todas las mujeres. Una patrulla que va a estar enfocada a atender y a conocer los diferentes casos de violencia intrafamiliar. Y aquí déjeme decirle una cifra que es, que me genera mucha, primero mucha preocupación. A la fecha de lo corrido del presente año llevamos 423 casos reportados, denunciados de casos de violencia intrafamiliar, casos asociados a riñas entre papá e hijo, casos asociados a riñas entre esposos, esposas. Y con esta patrulla, el objetivo es que esta patrulla pueda asesorar de una manera pronta y hacer lo más importante, hacer el acompañamiento a estas víctimas de los casos de violencia intrafamiliar. Las autoridades aseguran que con esta patrulla púrpura están dando un paso adelante en la protección de los derechos de las mujeres y en la construcción de un futuro en el que todas puedan vivir sin temor ni violencia. Especialmente en cuatro rutas que las hemos definido nosotros. La primera de educación y prevención. Vamos a ir a generar mucha educación, a que la gente conozca esta estrategia, a que la gente denuncie cuando se presenten estos casos de violencia contra la mujer, de violencia de hechos intrafamiliar. El segundo, la disuasión de la violencia. El tercero, la reacción y respuesta oportuna a este puñado de mujeres que van a estar atentos para atender estos casos. Y el cuarto, me parece que es muy importante, es lo que tiene que ver lo relacionado con el plan cazador. Este plan cazador es donde vamos a nuestras unidades a lograr la judicialización y la captura de todas estas personas delincuentes que están siendo requeridos judicialmente por hechos de violencia contra la mujer. Esta estrategia se desarrolla en conjunto con otras instituciones que también se encargan de velar por la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes. Una iniciativa en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una iniciativa en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, una iniciativa en coordinación con la Comisaría de Familia y una iniciativa en coordinación con la Secretaría de la Mujer, que yo sé que va a impactar y hay un número de atención inmediata que es el 155 y el 122 para que todas las personas que se vean afectadas por favor denuncien y los vamos a atender de manera oportuna. Ante cualquier emergencia de este tipo, usted podrá comunicarse con las funcionarias de la Patrulla Púrpura a través de la línea de atención 155 o con la Fiscalía a través de la línea 122.